Muy buenas noches, bienvenidos al adelanto de Noticias del Austral, el diario de Osorno, que hacemos diariamente desde nuestra sala de redacción a través de las pantallas PINET Televisión Digital. En nuestra edición de este miércoles les detallamos que al menos cuatro niñas habrían sido abusadas sexualmente por un sujeto que cumplía funciones de auxiliar en una escuela rural de la comuna de Puyegüe. Los apoderados de las menores agredidas presentaron los antecedentes ante el municipio y la comuna, entidad que decidió de forma inmediata apartar de sus funciones al sujeto y realizar un sumario administrativo con el fin de aclarar los hechos. Las madres de dos de las niñas abusadas indicaron que esta situación se venía arrastrando por lo menos desde el año pasado en la escuela rural de Pilmaikén, no descartando que existan más menores víctimas de este sujeto. Y en nuestro tema del día les contamos todos los detalles acerca del esperado 1 marzo, quienes podrán cobrarlo, el número de cargas que podrán gozar de este beneficio a escala provincial y las fechas correspondientes a los apellidos de los beneficiados. Una completa guía que usted no se puede perder si lo que busca es contar con toda la información necesaria para obtener los 40.000 pesos por carga que considera este bono. Y en materia económica les contamos que dispuestos a crecer no solo en volumen, sino fundamentalmente en calidad, la empresa Watt se propuso levantar en Osorno una nueva torre de secado y una fábrica de quesos gauda que les permitiera entrar más fuertemente en los mercados internacionales. Se trata de una inversión que alcanza los 24 millones de dólares, de los cuales solo 15 millones se invirtieron en esta torre de secado, cuya infraestructura se alza con 31 metros de altura. Esta inversión permite contar con un sistema de extracción de oxígeno que brinda mayor durabilidad al producto. Y al terminar este contacto le invitamos a adquirir desde muy temprano mañana su ejemplar de alostrar el diario Osorno en los kioscos de toda la provincia, así como también en las comunas de la Unión y Río Bueno. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.